¡Enrique! 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 ¡Wow! ¡Buenas noches! Muy buenas noches, muchísimas gracias a todos por venir y por acompañarnos. Es de verdad que es muy importante estar de nuevo aquí en el Telmex. Es de verdad que es muy importante verles a todos ustedes las caras de nuevo. Venimos con material nuevo, con un nuevo disco que se llama Expectativas. Y queremos mostrarles algunas de las canciones también. También queremos hacerles un pequeño viaje a lo largo de todas las épocas. Y esperamos que el repertorio que hemos seleccionado para ustedes esta noche sea de su agradable. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!